¿Qué es o qué son para vos, una hermandad? Para mí, la hermandad es lo mejor del Fabio. Porque, aparte de compartir mismos lazos a niños, por tener el mismo padre, la misma madre, o ambos, para algunos es más que eso, o menos, pero para mí muchísimo más. ¿Por qué no se trata solamente de compartir ese lazo? Sino de sentirse con confianza, con seguridad, estar para lo que necesites o necesites. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un hermano o una hermana más chica que vos? En mi caso, tengo un hermano y una hermana más chica, pero me voy a centrar más en mi hermano, que claro, como soy más grande, es el que me sigue en todas las cosas, en las que hago mal, también. Pero para eso estoy, para aconsejarlo, en lo que sé, obvio. Puedo estar para él y acompañarlo siempre, pero claro, todo lo lindo siempre tiene algo malo, o molesto. Aunque, si le tenés mucho cariño a alguien, no creo que sea malo. Pero, las discusiones y paredes siempre están, aunque sea un momento de bronca y palabrotas, después todo sale el apuntis, y me doy cuenta que no puedo enojarme con él por una otra vez. Y me tiro sobre él para hacernos jugar, hacernos reír, o hacernos olvidar ese mal momento. Porque, si él vino a este mundo, es por enseñarnos algo a mí y a mi familia, ya sea de una forma u otra. O, enseñarle a él, que has venido a estar conociendo todo este mundo, que ni yo contigo en mi diferencia, o no, 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 no. Y, o, lo que te va a enseñar a él, me acuerdo con el de pegarle a su primera bicicleta. Pero él no sabía qué hacer, o cómo hacer, para que avance. Y, claro, los nervios, los jugaban en contra, porque era su primera vez con eso. Para todo esto, él ya sabía dar con raíces, pero el problema fue cuando se las hagamos. Así que un día que era feriado, me levanté, salí del patio, y me lo encontré a Ridelizzi. Y no se me ocurrió mejores días, cuando le decía que quería andar. Me dijo que no, que no quería, que le daba miedo, o que no tenía la raíz de que lo sustituyera. Y intento insistirle, 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 sigue diciendo que no. Hasta que, en un momento, le dije que lo tenía, o que lo seguía por atrás. Y al principio, como que desconfió, pero me dijo, más vale que no me soltes, como amenazándome. Y yo solo me arreí. Así que decidimos ir a la calle, ya que no pasaban muchos autos. Y, como toda persona pasa, bueno, mayoría, una puesta arranca con el nuevo. Y ahí está otro, parada a veces un buoncito de arranque. Y que después seguiré, obvio. Pero, de tantas sigues y vueltas, ya venía más o menos bien. Había aprendido a arrancar independientemente. Y yo solamente lo seguía por atrás. Hasta que, en un momento, me cansé. Y lo solté. Pero no se dio cuenta, que todo ese trayecto, lo he dicho solito. A lo mejor, por la felicidad de que se dio cuenta que lo pudo hacer. Y eso me hizo pensar, que yo pudo a su mundo arrancar. Pero que después, toda la trayectoria, dependería de él. Y tú y yo, siempre voy a estar para lo que él necesita.